hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre feliz día de andalucía y mira como estamos que ya vamos a empezar con la última que es la puesta de nuez de huevos vale vamos a acabar y lo primero que hemos hecho tal como un tralo aviario no es limpia que ahora vamos a dejarlo pelado ya lo veréis hay que ponerle gris hay que ponerle lo que el fan multipagüe con la semilla hay que rellenar el orbita de pienso ya veréis cómo queda esto lo primero que hay que hacer antes de ponerla los nidos y ya sabéis esto viene el colador está completo está congelado creerme que está frío lleva estos dos días no uno porque ayer no pude venir ayer lunes y con lo cual primero os voy a decir que lo que hago una cava fías y poder ser una bolsa de plástico abrimos todo el material queda por aquí abrimos por aquí y empezamos lo que es mira lo del spray le he hecho todo spray para qué porque el material está cogelado ahora lo que vamos a prevenir para que no nos salte ninguno para lo luego este que le hace mucho peste y mira con un yo con una botella de esta vez saben ni spray que saben ni para mí tiene dos cosas muy buenas que le damos por aquí abrimos que es muy difícil con una mano os lo veis por aquí y les damos otro poc a y guau que pecho muchísimos peces eh vamos a los que íbamos retirados de los paros Vale, ¿y qué hacemos ahora? Cerramos la caja Cerramos Cerramos la caja Y dejamos que el pez Se aguante ahí Vamos con esta caja de mí Vamos a cerrar aquí la caja Y que se aguante bien el pez Durante ahora Lo que es la limpieza Y todo, ¿vale? Voy a hacer un clic Y voy a empezar a ponerle lo que es Una limpieza hoy día de Andalucía Que felicidades a todos los andaluces Voy a ponerle comillas Voy a limpiar lo que es La rejilla Todo Le ponemos esto y ya a dejarlo tranquilo Un clic y continuamos Sí, señores Ya tengo yo aquí grabado Ya tengo yo esto limpiado Bandejitas Hierro Todo, ¿lo veis? Limpito, limpito, limpito Todo Y ahora vamos a empezar a poner material ¿Cómo lo hago? Pues mirad Nido Básico Yo lo meto por aquí también Que ahora voy a abrir otro de estos Otro, otro Que esté aquí Que esté, que huela Lo veo o no Harinado Podemos Los nidos que tenemos aquí Que ya lo visteis en vídeo anteriores Harinado Lo veo o no Ahí Esto va justo Lo veo o no Esto queda justo Justo, justo Los nidos Están harinados Lo ponemos aquí Lo veis por aquí Y ahora El material ¿Dónde se lo pongo? Pues mirad Lo mismo que vi por aquí Harinamos Y lleva tres horas Tres horas El material Metido ahí debajo ¿Vale? Tres horas A ver Le hemos puesto un plástico Para que no se le vaya el peste Esto es una clase de peste Que no vea ¿Qué pasa? Un poquito Lo cogemos Un poquito material Cogemos un poquito material Tierra el diatomea Lo metemos dentro A ver Un momento Lo voy a poner aquí Mira Lo ponemos aquí Lo veo o no Metemos el material Cerramos Las pestañitas Y en la puerta Esta ¿Vale? Y así Voy a dar un clic Y lo voy a ver Todo lo había Lo terminado ¿Vale? Un clic Y continuamos Un momentín Pues bueno señores Aquí queda Termina la preparación La cría Y muy contento Y muy contento la verdad Porque está la parra Respondiendo ¿Lo veis? Ya están metiendo Maten en el nido Mirad Esta de aquí Lo veis Ya está metiendo Cositas en el nido Está igual Muy contento Muy contento Porque están adaptando Y veréis mañana ¿Cómo está todo esto? ¿Lo ve? Está ahora adaptándose Porque le extraño A los niños Está todo recién puesto Pero muy contento Pero muy contento ¿Lo veis? Tiene ahí ¿Lo veis? ¿Pero en la boca? ¿Lo veo o no? Tiene pelo en la boca ahí La mano Pero no Tiene material ahí En el pico La boca no en el pico Muy contento Sinceramente Muy Pero que muy 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 contento Muy contento Mirad Oye Está haciendo bien Los nidos Mirad Fua Es que ha sido Media hora Y así lo tenemos Todo ¿Vale? Mirad Mirad La para Haciendo el nido ahí Con el material Y todos los nidos puestos Y lo ve Mirad 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 ¿Cómo está la para Metiéndose ya? Impresionante 10 minutos lleva Esto de aquí Impresionante Bueno Pues sí señores Por mí termina La preparación La cría Creo que Una de las mejores Preparaciones A la cría Que ha habido Que he estado En años Y vamos a ver Cómo se da la cría Pues despedimos La preparación Un gran saludo Y pasarlos Pasarlos muy bien Feliz día de Andalucía Y hasta otra Amigos de los canarios Hasta otra Amigos de YouTube Un gran saludo Y hasta el próximo vídeo Os debo escribir Algunas imágenes más ¿Vale? Qué bonito Mira 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 los jardines Mira Mira Ve Y ella con Materia en el piso Muy contento Muy Muy contento Muy contento Mira 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 Arrancando Ya el material Increíble Yo estoy Hiper contento Limpito Curioso En fin Señores Un saludo Y feliz día Andalucía Un saludín Hasta luego Un saludo Más Hijo A B